En solo tres días se han producido cinco asesinatos a miembros de las barras de Alianza Lima. Primero fue en Jesús María y luego en Villa María del Triunfo. La policía logró identificar al criminal que acabó con la vida de tres barrisas en la avenida Cuba y también ha logrado identificar a las demás personas que participaron en este violento ataque. Edith Tevez nos trae más detalles en el siguiente reportaje. Cogió un arma y disparó a matar. Según la policía, él es César Rodolfo Valle Mesa, un delincuente que vistió la camiseta de universitario de deportes y acabó con la vida de tres jóvenes de la barra aliancista. Un sujeto con varias denuncias, entre ellas un millonario robo informático en Arequipa, intensamente buscado por la policía. Cruentos asesinatos que mancharon de sangre el fútbol peruano. Tres días después, otro violento ataque, esta vez en Villa María del Triunfo. Dos jóvenes de la barra blanqueazul fueron asesinados. Una guerra desatada en medio del fútbol que en menos de una semana ha dejado cinco víctimas mortales. Una y quince de la tarde. Los hinchas de Alianza Lima se dirigían al estadio de Matute por la avenida Cuba. Se iba a jugar un partido entre el equipo blanqueazul y el ADT en la última fecha del torneo clausura. En las imágenes se ve a un grupo de hombres caminar por el cruce de la avenida Cuba con el girón Francisco de Sela. Todos visten la camiseta blanqueazul. Van acompañados por motos y automóviles. Aquí se ve a Mauricio Campos Guamonte, quien lleva una polera azul. Retira algunas cosas del auto que los escolta. Pero extrañamente, un sujeto con camiseta de universitario de deportes los acompaña. Minutos después, se observa otro grupo y empiezan las provocaciones. Este sujeto lleva en la mano la camiseta del equipo crema y comienza el enfrentamiento. Sabían que ese día el equipo contrario podía acceder a un premio como consecuencia de la primera fase de un campeonato. Habrían tenido esta motivación para frustrar en ese grupo, esa celebración posterior que podría tener ese conocido equipo. Escenas que dejaron aterrados a los vecinos de Jesús María. ¡Ay, Dios mío! ¡No! ¡Ay! Aquí se ve a Marco Ricardo Campos Guamonte, de 41 años. Corre desesperado tras desatarse el tiroteo. Pero presta atención a este sujeto encapuchado. Sería César Rodolfo Vallemesa, quien dispara directamente al objetivo, la barra aliancista. Se ve como Marco Campos cae al piso sin vida, tras recibir un disparo en la cabeza y otro en la pierna izquierda. El criminal huye rápidamente, guardando el arma en el canguro. Se va por la avenida Cuba. Otras dos personas perdieron la vida. Sondeo Alejandro Medina Ramírez, que recibió una bala en el tórax. Y Carlos Alberto Segarra Soto murió de dos disparos que le perforaron el pulmón, el tórax y el brazo derecho. Hay miembros de las barras bravas que salen a insultar, a hacer desmán, pero no todos van armados y no todos matan a la barra contraria. Entonces, se trata de un tipo específico, ni siquiera de hinchas, sino de barrista bravo, que tiene su arma de fuego y que probablemente en su vida cotidiana le dispara a otras personas, que pueden ser los de la banda enemiga. Según la policía, quien dispara es César Rodolfo Vallemesa, miembro de la barra brava de la U, llamada el Infernillo del Callao, experto en el manejo de armas de fuego. Un sujeto con antecedentes policiales. Los agentes señalan que el ataque habría estado milimétricamente planificado. Ellos sabían que los hinchas de Alianza Lima se dirigían al estadio de Matute, por la avenida Cuba, sin armas. Así que ellos se concentraron, llevando a sujetos armados de boca negra, como alias Chato César. Era conocido por el equipo contrario de que estos barristas de este lugar se iban a trasladar a la victoria. Entonces estas personas se ubican en lugares privilegiados de desplazamiento, ya acondicionados con otros grupos, como lo es este grupo del Infernillo, ubicado en Quilca y Pacamayo. Actualmente es intensamente buscado por la policía, que llegó hasta su vivienda ubicada en Bocanegra, pero no lo encontraron. Según sus familiares, no ven a César Valle desde hace más de un año. ¿Es él? Sí, ya hay. ¿Es su hijo? Sí. ¿Cómo se llama su hijo? Sí, se llama. Él registra referencias policiales, investigaciones por delitos vinculados a alta tecnología. Tiene referencias policiales por microcomercialización de drogas y tiene referencias policiales por delito de peligro común, tenencia ilegal de arma de fuego. Un sujeto investigado por el millonario robo informático a las cuentas bancarias del Colegio Santa Rosa de Viterbo, en Arequipa, que se produjo en el 2020. Según la Fiscalía, César Valle tuvo directa participación en el hurto de un millón de soles. Tiene directa participación en la investigación que nosotros estamos desarrollando por los hechos vinculados a delitos informáticos. Esto ha significado que la cantidad agraviada sea perjudicada con la cantidad aproximada de un millón ochenta mil soles de sus cuentas, que se han transferido a diferentes personas. El dinero fue sustraído y luego repartido entre los integrantes de esta red criminal. A César Valle se le encontró noventa y ocho mil soles. El botín fue retirado en distintos lugares del país. Pero César nunca asistió a las citaciones de la Fiscalía. La División de Homicidios de la Dirincri ya tiene identificadas a las demás personas que participaron en el ataque. Tras esto, el Club Alianza Lima publicó un comunicado lamentando el fallecimiento de los tres hinchas. Cualquier peruano va a ser hincha de un equipo. Pero al ser un delincuente hincha, va a las barras y se pone en las barras bravas, como sería natural por su historia de vida. Y algunos insultarán, otros tirarán piedras y a él se les sale el gatillo. Entonces sería un hincha que además es delincuente. Según el sociólogo Jorge Yamamoto, son vándalos, delincuentes con camiseta que han manchado el nombre de las barras, de aquella hinchada que acompaña a su equipo para alentarlo y celebrar sus goles. Pero estos sujetos se infiltran en ellas, dispuestos a todo. Tres días después, otro ataque, esta vez en Villa María del Triunfo. El 2 de noviembre a las 7 de la noche, un grupo de jóvenes se encontraban en esta loza deportiva de Villa María del Triunfo, cuando cuatro sujetos a bordo de unas motocicletas se acercaron a ellos y dispararon a matar. Acabando con la vida de dos hombres y uno resultó herido. Una cámara de seguridad registró el momento del ataque. Criminales a bordo de varias motocicletas pasaron con la loza deportiva de esta zona de Buendía, donde se encontraban los barristas del Club de Alianza Lima, quienes se reunieron para coordinar una actividad. La finalidad era apoyar a cuatro jóvenes que, según ellos, fueron heridos por los barristas de Universitario de Deportes. Y por esa razón ellos, como unión en la barra, decidieron hacer una chuletada. Ellos fueron heridos, unos pues así, andando en la calle, otros en fiesta. ¿Por ser hinchas de Alianza? Por ser, pues, hinchas de Alianza. El 2 de noviembre se iban juntando los hinchas que llevaron banderolas y camisetas blanqueazules, cuando recibieron seis balazos en la cabeza. ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Uno de los fallecidos es Renzo Félix Garrido, de 26 años. Pertenecía a la barra Los Radicales de San Gabriel. Trabajaba como mozo y en la organización de eventos. Deja dos hijos de cuatro y tres años en la orfandad. Dicen que era aliancista de corazón. Ebert Alonso Cabana Aguirre, de 20 años, era un joven que estudiaba electricidad y trabajaba. Por ello viajaba constantemente y hace un mes había llegado a Lima e iba a volver a provincia. Pero aquel día, una bala lo alcanzó en el rostro, acabando con su vida. Era un joven que trabajaba, estudiaba y recién había llegado, es el día sábado y estaba un mes trabajando en Trujillo. Y recién llegó. No tenía problemas con nadie, solamente él era que era hincha de Alianza. De eso era, y estudiaba y trabajaba. Yo quisiera pedirles una justicia por ello. No era justo que me lo maten así. ¿Por qué? Una guerra que ha cobrado la vida de cinco hinchas blanqueazules en solo tres días. Un enfrentamiento que ha despertado sed de venganza. La barra de San Gabriel Grone, en sus redes sociales, amenazó con tomar represalias tras el ataque. Hay que interpretar esto como una señal de alerta de la escalada general de la violencia armada que se está dando en el país. Y eso lo vemos en el ámbito de los sicarios. Y llama la atención, pero llama la atención más cuando es en las barras. Y esa es la alerta roja de que hay un problema social mucho más grave. Y es el de la violencia en general que escala en la violencia familiar, en la violencia cotidiana, pero también en la violencia armada. La policía está tras los pasos de los criminales de estos dos ataques para capturar a los asesinos con camisetas. Esperan frenar esta ola de asesinatos y esa sed de venganza para que no haya más víctimas mortales.